Los miles de millones de dólares que Estados Unidos invirtió en equipo militar para apoyar al gobierno afgano quedarán en manos del Talibán luego de que el grupo islamita tomó el poder en el país, según acusa Jim Banks, congresista republicano que habla. Y es increíble para mí y muchos otros, es que el Talibán ahora tiene dispositivos biológicos que tienen los dedos, los ojos y la información biográfica de los Afganes que nos ayudaron en los últimos 20 años. Esta administración todavía no tiene plan para obtener este equipamiento militar o estos servicios. El Talibán ahora tiene más helicópteros Black Hawk que el 85% de los países en el mundo. No solamente tienen estas armas, tienen también gogles de visión nocturna, tienen equipos de protección, tienen muchos suplementos médicos. Increíblemente el Talibán tiene equipamientos para medir biométricamente a las personas en los dedos, en las puntas de los dedos, para hacer escaneo en los ojos. Y todo esto de afganos que nos ayudaron durante los últimos 20 años. La administración del presidente Biden todavía no sabe cuál es el plan para recuperar todo este equipo militar y todos estos suministros.